bienvenidos amigos a una nueva videoinformación del día de hoy mi nombre es Cristian y hoy amigos les quiero mostrar esta nota donde les voy a exhibir a Claudio X González criticando de nueva cuenta la reforma electoral al presidente López Obrador pero también informando sobre esta farsa de marcha que va a tener la oposición en según en defensa del de la democracia y del INE y dio ahí unos puntos que donde el saco de pus se arroja los brazos de Claudio X González ahí lo ahorita lo van a ver pero primero les voy a mostrar este ahorro que ocasionaría la reforma electoral al pueblo de México a ustedes amigos nos estaríamos ahorrando catorce mil millones de pesos tan solo en cinco años esto después de un análisis elaborado por la subdirección de análisis económico de la propia cámara de diputados pues resultó que la reforma electoral permitirá un ahorro al erario nacional de catorce mil setecientos cuarenta y un pesos cómo se obtendría este ahorro amigos ustedes se van a preguntar esto bueno pues lo que tratan de explicar es que parte de la reforma el financiamiento a los partidos políticos sería que únicamente las campañas electorales sean financiadas por el erario público y todas las demás actividades ordinarias serían con recurso privado así que haciendo una diferencia de los gastos que ejercería el gobierno de México al dejar de financiar las actividades ordinarias de los partidos políticos y el gasto que ejercería únicamente en campañas electorales y haciendo un cálculo entre los años dos mil veinticuatro y dos mil veintisiete es que se tendría este ahorro como les dije de catorce mil millones de pesos así que se dejarán de destinar entre dos mil veintitrés y dos mil veintisiete un gasto de treinta y dos mil doscientos treinta millones de pesos de estas actividades ordinarias y el único gasto en en campañas electorales sería de diecisiete mil cuatrocientos ochenta y nueve millones de pesos así que si todavía tienen dudas de que esta reforma electoral pueda beneficiar a nosotros los mexicanos la verdad es que aquí hay una prueba una muestra más de que el recurso esos catorce mil millones de pesos bien se pudieran usar en cosas que realmente importan aunque critique la oposición que es para mantener a los ciudadanos electoralmente porque lo dicen porque que detestan que el presidente esté dando los apoyos a adultos mayores a personas discapacitadas en beca estudiantes todos esos beneficios que hoy muchos mexicanos pueden gozar para poder reactivarse económicamente y poder tener una vida más digna y pues ya entrando de lleno a este esta plática que tiene Claudio X González donde se presentó con Javier Lozano el Saco de Puz con Carlos Alarraqui y Beatriz Pagés discutieron sobre esta marcha en defensa de la democracia el cual creen que el presidente los ha estado atacando y eso es porque al presidente según estos está bastante preocupado porque asegura Claudio X que el presidente va a perder la elección en dos mil veinticuatro pero creo que todavía no se enteran que el presidente no va a competir va a ser alguna corcholata del presidente pero vamos a escuchar esta esta entrevista para que vean de qué de qué fue que se quejaron en esta ocasión es una expresión de absoluta solidaridad contigo y con tu familia sí gracias porque yo creo que después del presidente Calderón el cabrón más mencionado en las mañaneras ha sido tú y no para bien es un ataque es verdaderamente un hostigamiento es una gran ofensa porque yo te conozco desde 1981 82 es correcto compañero del libre derecho y sé quién eres y sé quién es tu familia sí no 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 de verdad eso oye si tú piensas que nosotros estamos haciendo una labor pues este valiente y firme aquí el estar martes y jueves dando la cara y hablando por la gente tú lo estás haciendo todos los días y tienes toda nuestra solidaridad y cariño y me parece una absoluta cobardía que el presidente de la república lejos de unirnos lejos de llamar a la cuestión y a la unidad dentro de nuestras diferencias dentro de la pluralidad que significa la sociedad mexicana que respete la forma de pensar de cada quien y que nos una como mexicanos lejos de hacer eso el presidente ataca todos los días y tú eres así como el símbolo de ese conservador neoliberal fifí no y qué bueno que no te das por vencido y también que qué bueno que no tengas miedo y te voy a decir no estás solo muchas gracias querido javier lo aprecio mucho y sé que estamos de alguna manera todos en esa con en esa misma lógica porque a ustedes también les ha apuntado mucho el mandatario mira yo no me lo tomo muy a pecho ni francamente ni en serio siquiera francamente y cuando más lo tomo como una señal de que estoy haciendo algo debo de hacer claro me entiendes cuando nosotros yo debo 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 de ladran debo 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 de las mañaneras no las veo pero si estoy pendiente es claro lo que lo que dice el presidente y para mí son señales de entonces vamos bien entonces vamos bien entonces por ejemplo estas manifestaciones tan fuertes tan duras del presidente para no caer en su en sus provocaciones en relación al tema de la marcha lo que quiere decir es que le preocupa le preocupa la marcha le preocupa que además las y los ciudadanos volvamos a tomar las calles porque más él cree que es monopolio que es monopolio javier de de morena las calles y no quiere perderlas ante la ciudadanía y perdón pero no las calles son de todas y de todos como él debiera de ser presidente de todas y todos los mexicanos no y no sólo de una de lo que es su base electoral que se está haciendo chiquita 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 yo estoy con con Beatriz él es así porque le preocupa la marcha uno y dos hace lo que está haciendo porque tiene la obsesión de poder y porque además teme que ante la absoluta falta de resultados de su gobierno va a perder la elección del 24 él teme eso y entonces qué quiere hacer quiere quedarse con el árbitro pues para que el árbitro diga ya se acabó el partido y lo ganó el señor pues no no le podemos permitir que se quede con el árbitro pero de nuevo no hay que caer en las provocaciones personales francamente no es lo importante no es lo importante aquí son las instituciones y la democracia perdón tenemos que regresar ese punto y la libertad lo que tenemos que defender eso es tratar de distraer no nos distraer sigamos el honesto sigamos el honesto ahora fíjate ahí hay un momento el que tiene a los pinches diputados bajo sus órdenes es usted no nosotros de qué está hablando hablando de sí mismo hablando de sinismo hablando de mentira pues esa es la gran mentira no ahora resulta que estos pocos recursos con los que se opera una democracia que es una además magnífica inversión del recurso de los mexicanos no es un gasto es una inversión además fíjate la encuesta de reforma y la explica lorena becerra en su artículo recientemente dice primero la institución más altamente aprobada de méxico el INE y segundo dice literalmente que los mexicanos piensan que esa es una buena inversión que el costo del INE por tener democracia y elecciones libres y tener la credencial de elector y certeza y recursos para los partidos políticos porque ahí se va en buena medida también el recurso que se destina al INE que es una buena inversión este del recurso de los mexicanos lo dicen los mexicanos en una proporción muy abultada pero él maneja este discurso engañoso de los costos y del salario y no que es absurdo cuando se está cuando nunca ha habido una administración más derrochadora que esta administración pues ahí lo tienen amigos ya vieron cómo se arrojó a sus brazos de Claudio X González el saco de pus arrodillado ante el pseudo empresario que intenta quebrar al presidente López Obrador y que no ha logrado absolutamente nada ahora resulta que los mexicanos estamos de acuerdo en que se invierta en los partidos políticos para defender la democracia ahora resulta que el INE es un organismo netamente demócrata y que estamos todos de acuerdos en invertir el dinero del erario público para este fin pero creo que raro que para ser empresario esté considerando que una inversión no se va a obtener un beneficio de hecho pues económicamente una inversión es para obtener un beneficio económico por eso se le dice inversión porque vas a obtener algo a cambio pero en este caso que obtenemos a cambio de darle dinero a los partidos políticos eso es un gasto aquí y en China pero bueno vamos a hacer de cuenta que les creemos para que ya dejen de estar abloteando y dejen de estar peleando y criticando todas las iniciativas del presidente López Obrador porque si el presidente diría vamos a meterle más dinero al INE entonces van a decir que tampoco que o sea porque porque la narrativa de ellos únicamente es ir en contra de lo que diga López Obrador eso es todo y tan es así que ya ni siquiera disimulan ahora todo es toda esta marcha ahora es un monopolio porque las calles son de morena quien está diciendo eso tan es así que hasta el presidente anunció que se le va a dar todas las facilidades para que hagan su bendita marcha así lo anunció el presidente desde Yucatán bueno dar todas las facilidades para esta manifestación si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el monumento a la revolución ahí se van a dar también todas las facilidades es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia porque pues no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos esto es un derecho conquistado por movimientos sociales por movimientos democráticos y la libertad pues no se implora la libertad se conquista nosotros nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas el que prohíban hacer manifestaciones pues ahí lo tienen amigos que más puede pedir la oposición que hasta les van a dar todas las facilidades para que realicen esta marcha en santa paz y que traten de llegar incluso hasta el Zócalo a ver si lo van a llenar porque no quieren llegar al Zócalo porque van a ir tres cuatro pelos nada más cuántas personas creen ustedes amigos que pueda llevar o acarrear claudio x gonzález porque ya por ahí salió la nota igual donde al menos en el estado de puebla están forzando a los propios empleados del instituto electoral estatal a que se presenten a la marcha ahí en puebla imagínense no pueden llenarlo por su propia cuenta sino que tienen que amenazar a los propios empleados de los mini ines que se pretenden eliminar para que entonces traten de ir más que cuatro o cinco pelones allá a esta marcha y que pues obviamente no van a llegar hasta el Zócalo sería una rareza que lo intenten porque la verdad se van a ver ridículos ver cuántas personas son las que llegan hasta el Zócalo en pleno cumpleaños del presidente y que además hasta mandó a quitar todo el escenario que se encontraba ahí para qué para que no pongan pretextos está libre el Zócalo el presidente no va a estar ahí así que pueden llegar tranquilamente a ver ahora sí que intenten callar bocas pero pues yo nada más me voy a reír porque pues de verdad yo sí pienso que van a quedar en ridículo totalmente así que amigos de vecino político hasta aquí la nota el día de hoy los invito a suscribirse al canal vecino político así como a nuestros canales alternos politiquero noticias y pregoneros 4T noticias les agradezco su compañía en esta video información si el video les gustó compártanlo con sus amigos y denos su like para que lleguemos a más personas sigan teniendo un excelente día amigos es cuanto por favor no 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 no